Hola señoras y señores, estamos gozando, seguimos dando pasta y queso, estamos bajando a mediodía, todos los días, saludos a todos los alcaldes de Puerto Rico, menos al de Gurabo, saludos a todos los alcaldes de Puerto Rico, menos al de Gurabo, saludos a todos los senadores de todos los partidos. Tú no eres de Gurabo, sí yo soy de Gurabo, pero el alcalde no está trabajando, no está haciendo las cosas, y yo saludo a todos los alcaldes, a Miki López de la Piedra, tremendo alcalde, fuerte el aplauso Miki López, y bueno, el de Fajardo, Aníbal, buena gente también, y Jorge, el tuyo también, Santini también, ahí a todo el mundo, y a Carmen Yulín y a todo el mundo, ahí olvídate de eso, a Carmen Yulín también, Sí hombre, vamos a recibir, y hablando de saludos, hablando de alcalde, y felicitar al alcalde, y todos esos alcaldes buenos, y toda esa gente que quieren, vamos a recibir, también a Norma Burgo y a Wilito, ahí huele, 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 no te huele, huele alcalde, fuerte el aplauso para el representante Ángel Gary Rodríguez, fuerte el aplauso, el nieto de doña Leuterio, más querido, y no es Arnaldo, el más querido, y no es Arnaldo, papá, ¿cómo está usted? Te traje algo, papá, mira, un pin, un pin de ahí los pinos, oye, a mí me ha dado pin todo el mundo, que te lo pongas aquí, hombre, por aquí, es Arnaldo, aquí, que Adiel, nuestro idol, aquí Tobalteño, que estamos ahí, con él, así que todo el mundo, soltamos a que todos los Tobalteños, y de los campos de vallamos, y de todo Puerto Rico, respalden a Adiel, joven Tobalteño, con mucho talento que está echando el resto y haciéndonos muy orgullosos a todos a ver, ¿qué es esto aquí? Ah, míralo ahí, míralo ahí Mañana hay caravana ¡Mira! ¡Ah, pues fuerte el aplauso! Mira, entonces ven acá, Argelín que te van a dar un pin también ¡Ven acá! Te trajeron uno ¡Adiós! ¡Que hay pin para todo el mundo! ¡Me trajiste un pin! ¡Ven acá! ¡Mira para ahí! ¡Se está cayendo la mitad de la copa! ¡El cinturón! ¡Táca eso para allá! ¡Ven acá para darte el pin! ¡Ven acá para ponértelo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ven acá para ponerte! Yo le tengo miedo a ti, yo me lo pongo ¿Tú tienes miedo de que yo te ponga el pin? Sí ¡Yo! ¡Bueno, muchacha! ¡Vame acá! ¡Ven acá! ¡Échate para acá si tú eres como hermanita mía! ¡Y con una vara que se vio! ¡Táquete quieta ahí! ¡Contiño! ¡Táquete quieta y no me pongas nervioso! ¡Ay! ¡Váse para allá! ¡Me asustó a mí! ¡Usted primero ven acá! ¡No, no, no! ¡Que Gary tiene que decirte algo! Lo que usted me dijo ahorita aquí ¿De qué? Usted es naturopa está también, dígale ahí ¡Vaya, avanza! ¡No pongas a Gary ahí! ¡No lo parás! ¡Bueno! Te voy a hacer un refrán después ¡Dale, dale, dale! ¡Díselo ahora ahí! ¡No, no! ¡Díselo! ¡Si tú no lo dices! ¡Si tú! ¡Pero tiene que disimular la primera parte! ¡Si tú no lo dices! ¡Usted no tiene babilla! ¡No tiene babilla! ¡No lo presione! ¡Díselo en el oído! ¡Díselo en el oído! ¡Me lo dice! ¡Acuérdate! ¡Aquí dos cosas en el oído! ¡Aquí salen! ¡Y me tengo que clamber una comay a las seis! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡La comay! Tienes que estar con lo que estás pegado porque esta genia es la comay o vas a estar con maquinita de chicle ¡Ah, no! ¡Vas a estar con maquinita de chicle! ¡Aquí salen! que las águilas no comen moscas. Papi, la combinación perfecta. La combinación perfecta. Super exclusivo y el guitareño. ¿Qué más tú quieres? Vamos rápido, vamos a recibir ahora saludando a alcaldes también. Me gusta saludar al alcalde. Saludo al alcalde de Dorado, a Carlito también. Saludo a todos esos alcaldes que están por ahí. Me huele alcalde también. No he dicho solamente, no he dicho nada. Solamente he dicho que me huele alcalde. Y saludo a todos los alcaldes. Vamos a recibir un gran amigo mío. Huele a limber de carne también huele aquí. Huele a limber de carne. Vamos a recibir al representante, Rafael Tatito Hernández. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte la huelga! ¿Cómo está usted? Usted tiene puente de alcalde y usted también. Usted me perdona. Yo lo estoy diciendo. Y repetimos. Yo voy a repetir. Vamos a ver. A ver, Tatito es que está un poquito apartado ahí. Vamos para la ribacha. No se sabe si va a repetir. Vamos para la ribacha. Ahora, ya que él estaba promocionando a su gente de Eto Barta, estamos promocionando también a Ailín Ponce Chacón, que está en Idol Kit. Sí, pero tú tienes que tener la camiseta. Sí, pero tú tienes que tener la camiseta. Vamos a hacer la camiseta de Adiel. Vamos a los temas. Idol Kit de Adiel domingo y Adel puerto rico en los lunes. Si usted quiere, vaya el domingo y aquí está gente. Bueno, vamos a repartir. Si usted quiere, yo te consigo una camiseta de Adiel para que te la pongan a favor. Es un loquito, señoras y señores. Es un loquito. El exsecretario de la Gobernación, Marco Rodríguez Ema, dice que Alejandro García Padilla está loco y es un títere de barrio que pierde el control fácilmente y que peor, eso no puede gobernar la isla. Señoras y señores, que no puede guiarle esa guagua, le queda grande, dice el exsecretario de la Gobernación, Marco Rodríguez Ema, ¿estarán aún sangrando por la herida los PNP luego del debate del fuetazo que le metió a Alejandro García? ¿Tiene Alejandro la madurez para ser gobernador? ¿Usted quiere arrancar? Claro, claro, lo que estamos gozando. Lo primero es que los valores cuentan si los practican. Y si tú como candidato ofendiste a tu presidente de partido cuando le dijiste cáncer, cuando con las mismas palabras y expresiones ofendiste a la familia a nivel de su vida. Ahora te dan un espuelazo y sale corriendo. Dicen como Gallero, que a este hombre le gustan los gallos, que salió Manino y está corriendo por y pago lo que se han visto son las pibes. Esa es la realidad. ¿Qué es Manino? ¿Usted está diciendo que el gobernador de este país es Manino? Eso es Yanten. Eso es Yanten. Eso es Yanten. Demostró que tenía la galla al día para llevar su planteamiento. Se lució muy bien y la realidad fue que ganaba. Ok, Gary, ¿qué usted tiene que decir? Yo creo que la oportunidad que el pueblo de Puerto Rico tuvo de evaluar los contrastes entre un líder de Estado como lo es Luis Fortunio y un muchacho que quiere ser candidato que sabemos que no controla su partido y no puede controlar ni su mismo temperamento. ¿Tú te acuerdas cuando le dijo el papá UPA cáncer? Yo re... Mira, todo eso se da... Eso estaba bien. Usted estaba en contra de eso. No es lo que tú dices, es como tú lo dices. Pues hay que cancelar. Hay otra cosa más elegante que decir cancel. Pero escúchame. No me toques el papá UPA. Escúchame. Escúchame. No, no, no. Lo estamos tocando. Escucha lo que te voy a decir. Mira, Alejandro hace todo este circo para que se hable de que llamó una cosa u otra al gobernador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con eso desvía la atención de que no presentó una sola idea nueva ni una propuesta positiva para el país. Todo el mundo lo que se recuerda de Alejandro en el debate son dos cosas. Que invitó a pelear a la Fortuny y que invitó a bailar a Dalmau. Eso, eso, eso. Eso es lo único que se acuerda a la gente de Alejandro. Ajá. Que invitó a pelear a la Fortuny y que invitó a bailar a la Fortuny.